Pensando en tu seguridad, ahora para la creación de usuarios alternos de un punto de venta, la verificación de identidad será obligatoria. Ten presente que la creación de estos usuarios alternos te permite realizar transacciones desde diferentes dispositivos sin que se cierre la sesión en el usuario principal. Cabe aclarar que esta nueva herramienta de verificación solo está disponible para la creación de nuevos usuarios. Por ello, una vez en la plataforma desde tu usuario principal, debes dirigirte al menú y en la opción Administración, Seleccionar usuarios. Aquí das clic en Nuevo, ingresas la denominación del usuario y los demás datos solicitados. Importante, digitar bien el correo electrónico, ya que a este llegará la confirmación de la creación del usuario con los datos correspondientes de ingreso. Eliges el perfil del nuevo usuario y das clic en Guardar. Con la nueva actualización, aparecerá un cuadro de diálogo con dos opciones de verificación de identidad, que asegurará que solo el usuario principal autorice la creación de nuevos usuarios alternos. Si escoges la opción Token, recuerda que debes tenerlo activo en el usuario principal, de lo contrario no podrás finalizar el proceso. Ingresa el código de seguridad que obtienes desde tu celular con la aplicación Google Authenticator. Das clic en Continuar y listo, el usuario queda activo. Si lo haces por medio de SMS, al número del teléfono vinculado al perfil principal deberá llegar en pocos segundos, un código por mensaje de texto de seis dígitos que debes ingresar para finalizar la creación. Recuerda, que tanto al correo del usuario principal, como al correo con el cual se registró el nuevo usuario alterno, debe llegar la confirmación de la creación de este, con los datos de ingreso como usuario y contraseña, la cual recomendamos cambiar por seguridad.